El Ministerio Público ha solicitado a este hecho criminal la medida de prisión preventiva. El equipo de la magistrada Rosalba Ramos que va a litigar esta medida, pues eso se ventilará ante el juez de la instrucción en el tribunal que va a conocer de dicha solicitud que el Ministerio Público ha depositado en el día de hoy. 15 páginas hemos depositado contentiva a todo nuestro escrito probatorio de lo que nosotros pretendemos para la obtención, por supuesto, de la medida. Esto se trata de un delito especial, la violencia contra las mujeres es un fenómeno criminal, social, complejo, y nosotros sabemos perfectamente por qué las víctimas no denuncian, por qué las víctimas se detractan, pero es obligación de nosotros como órgano persecutor de este delito, pues aunque las víctimas resistan, nosotros continuamos con la acción penal. Gracias.